Fracciones algebraicas ¿Qué son las fracciones algebraicas? ¿Creaturilla? ¿Mmm? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Eran divisiones que tenían X Y Y Y Entonces Lo que te pide aquí es que simplifique ¿Cómo se simplifica? Primero sacando el factor común Y luego Si esto se puede simplificar de alguna manera Es porque el 3 es un factor de este polinomio No tengo que probar con el 1 Con el 2 ¿Qué te apuesta? Que el 3 es un factor de este polinomio ¿Qué te apuesta? ¿Te apuesta algo o no? Es que el 3 es el 3 Los sillos Los sillos Los sillos ¿Lo voy o no? No lo tengo ni que seguir factorizando Sería X-3 por esto Miguelito 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 Que poquito Nos queda Hala Y luego otra cosa que tienes que saber hacer es sumar No fumar No fumar, sumar Me lo tiene que dar A eso el... el... Es que como no tengo a nadie quien enseñarle esto Es lo que enseña usted No tengo vida No conozco a nadie Que haga fricadas de esta ¿Ustedes de qué lenguas habéis dado? No, no dais java ni nada, ¿no? No 23 23 páginas de código me tengo que tragar Y explicarla Para el proyecto No, no, no No, no Yo la voy a intentar entender Esta mañana a las seis de la mañana Ay no sé qué, no sé cuánto Qué divertido No Yo voy ahí el 1 de septiembre y voy a decir al tío Mira, dime algo Porque yo no sé qué hace con esto En java Ahora tenemos que hacer lo de las preguntas, ¿no? ¿No? Pero me dijiste de las preguntas ¿Cómo? No hay ninguna Me extraña Yo te lo voy a sacar a todos los exámenes Te vas a ir a tu casa pero bien Fracciones hebraicas ¿Qué era esto? Ay, Pablo, que poquito te queda, te queda poquito A mí me encanta cuando queda poco para el examen ¿Eh? Bueno, aquí hay que hacer mínimo un múltiplo Que sería x menos 1, x más 1 Yeah Y lo que faltase abajo se ponía tío Yeah 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 Samuel, el otro día leí Que los hombres con voz barronílicas Más Vale, hay una demostración Tienes que poner voz así como que eres un hombre Hola muñeca Que es la única forma délica que tienen mucho Porque la única forma délica es con su muñeca Pero bueno, si tú me entiendes lo que quieras decir Hola muñeca es lo único que saben decir Vamos a ver, esto no es una ecuación Lo estoy haciendo precisamente por eso Porque, perdón, no es una ecuación, ¿vale? Y como no es una ecuación El denominador hay que dejarlo ¿Vale? Y me queda x cuadrado más x Más 2x cuadrado menos 2x Menos este x cuadrado menos 1 Menos 3x cuadrado más 3 Y queda x Menos x más 3 Hasta aquí bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!